Con respecto a los hechos que se presentaron en el municipio de Malambo, donde en un parqueadero en vía pública llegan unos sujetos en motocicleta y atentan contra un grupo de personas. Aquí resultan heridas cinco personas que fueron llevadas a los diferentes centros asistenciales, donde una de ellas fallece posteriormente. Las demás están siendo atendidas en cada uno de estos centros con un parte estable por ahora. Ahora, decirle a ustedes que la policía de inmediato se puso al frente de esta situación a través de nuestra seccional de investigación criminal. Ya se tiene identificado un posible participante de estos hechos, del cual ya se tiene el alias. Estamos invitando a la ciudadanía a que suministre información que nos permita esclarecer este hecho.